¿Cuál sería el permitido de Lourdes y el permitido del chato? ¿A vos cuál te gustaría? ¿Qué permitido tendrías? Ahora tenés que jugártela por un permitido y el chato también por una permitida. Ay, qué difícil. No, te agarras. George Clooney. No, no, chicos, esperemos. ¿Tengo alguno, Pablito? ¿Alguno que le tire que a usted lo motive en el momento sexual? Que le diga, ay, ¿cómo me lo bajaría a Pirulo? No sé de qué estamos hablando. Yo me mato en ese momento. ¿De qué estamos hablando? Pero, ¿usted se acuerda de un permitido de Lourdes? Usted es amiga de Lourdes, ¿eh? ¿Cuáles son? A ver. Los dos hermanos Casas, Mario y el hermano que no, Houses. ¿Cómo es el otro, Lulú? El español, Mario Casas. Sí. Pero buscá uno, debe haber uno de acá, no busquemos tampoco. Sí, también sé, Julia Robert, digo yo, ya tiré la pelota. Es un kick alto de los Pumas a cargar. Uno de acá, tirá uno de acá y jugátela. No, de acá no, esa es la regla. Que de acá no tiene que ser. No pudo cruzarme de nuevo con la mujer o él no se puede cruzar con el hombre que yo ratoné. Mirá lo que sana, tremendo. ¿Está en el bailando o acá en la Argentina o acá en Buenos Aires? ¿La gente del trabajo o la gente conocida? No, de, sí, de Argentina. Nuestra Argentina, ok. ¿Un Ricardo García no sería un permitido tuyo? No, pará. Adriana Aguirre, por ejemplo, permite el poliamor con Ricardo García. ¿Cómo? No, 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 a esta altura de mi vida, no. ¿Usted, Ricardo? Yo permitiría con muchísimo gusto. ¿Qué? No, no, no. Ah. Ahí se le armó quilombo. Se le divorcian. Igual Ricardo es de mi target porque a mí me gustan mayores. Ah, le gustan mayores, a mí me gustan mayores. Wow, wow, tremendo. ¿A Chato quién le gusta? ¿A usted quién le gusta, Chato? Jugué de celá, porque está medio pavote ahí. Pero no voy a estar tirando nombres acá. Sí, tiene nombres. Jugué de celá. Yo soy celosa, pero te juro que no pasa nada. No es celosa, Lourdes. Tirale una, pero clavásela al ángulo. Una argentina que diga, wow, que diga, sí, que no llegue al ángulo. ¿Viste? Viste cuando a Chiquito Romero se la tiene que clavar al ángulo, si no te la saca, bueno, allá al ángulo. No, pero Chato, uno solo. ¡No! Pampita. ¡No! ¡Pampita el permitido del Chato! ¡No, no, 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 no! ¡Tremendo! Me puse colorado yo, no quiero ni mirarme a Pampita. ¡Wow! Se agarra la cabeza Pampita. Lo bien que voy a negociar los próximos contratos. ¡Me muero! Pampita el permitido del Chato, wow. Bueno, ahora tira uno vos. Ya tirás, tira, ya está. Ya está, clavásela al ángulo al Chato, ya está. Pampita, por favor. No vale bonito. Por favor, juegate uno, ya está. Por favor, no digan nada. Que ella diga uno. El Chato, por favor, tiró Pampita y acá se produjo un silencio. Pero ella dijo que Argentina no, pobre. No dice porque yo también le digo, sí, me gusta, no sé, una novela turca. Usted, perdón, con Campi, por ejemplo, ¿le gusta el poliamor? No, 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 no. ¿Tienen permitido que entre otra mina a la pareja, un flaco a la pareja? ¿O usted se le podría chapar otro flaco, estar con otro flaco delante de Campi o fuera de Campi? ¿O a usted le gustaría salir? Ay, me llenaste de letrita. Mirá. Hablamos, esto no es el teatro, mi vida, dale. El tema es justo lo que hablamos en la obra, es si lo van a hacer, más vale ni enterarte. O sea, si Campi lo hace, más vale. ¿Pero usted perdonaría una infidelidad? No, no, por eso. Si la hace, que ni me entere. ¿Y si un día se entera? No, 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 chau, listo. Chau, ahí se acaba la pareja, perfecto. Perfecto, muy bien. Terrible, terminate. A ver, atención. El Chato y Pampita es la foto que tenemos ahí del permitido del Chato. ¿Qué año fue eso? No importa el año. El permitido del Chato, ahí lo tenemos. Ahí está, ahí está la foto del permitido. Hermoso. Hace unos años dije un nombre, me acuerdo, en LAM. Hoy ya no es mi permitido, pero en ese momento había dicho Luciano Castro. Uy. Uy, y ahora viene Florriña. Y ahora viene Florriña, gratis. Sí, qué pena, ¿no? Mirá, si es hace dos años, no creo que haya cambiado mucho el tema. Ay, si hay alguien que va a decir mi permitido, es como, te gusta el dulce leche. No, ya no me gusta más, dame zambayón. Te sigue gustando el dulce leche. Sigue vigente, sigue vigente. Sigue vigente. Luciano Castro, sí. Luciano capaz viene algún día y justo baila Lourdes ese día. Mirá. Ay, qué lindo sería, ¿no? ¿Cree que el permitido ese ya no es más Ángel de parte de Lourdes? No, no, si siempre le gustó Luciano, le gustan varios, pero Luciano en cabeza. ¿Qué otro de ustedes siente que le puede gustar de Argentina aparte de Luciano Castro? Dígalo usted. Y yo la veo también con algunos pendejos. ¿Pendejos como quién? Tipo un Tacho. ¿Tacho? No. Un Nico Franchella. ¿Nico Franchella? Bueno, pero con Nico ya... ¿Ya estuvo? Ya tuvimos una historia. No sabía, Nico Franchella. No sabía, Marcelo, ¿dónde vivimos? ¿Usted sabía que había tenido una historia con Nico Franchella? Yo no sabía. Nico iba a comer siempre ahí al restaurante Amailo, ahí al frente al Nordelta, me encuentro con Nico, pero nunca me dijo, yo estuve con Lourdes, qué loco. Capaz cuando estuve en un... Traeme una proboleta, le digo yo, pero nunca me dijo nada. Capaz cuando estuve en un break con el chato. Pero antes del chato. No, fue en un break que yo me acuerdo me fui de la casa, llevé mi colchón en el auto. Ah, mirá. ¿Qué pack? Pero que tiene un auto tan grande que le entra un colchón, yo no puedo meter un colchón en el auto, salvo que te lleve el colchoncito de Lolito de la cunita, que ya no en la actual de Lolo no me entra, no se va a llevar el colchón doble plaza a mí ni en la camioneta me entro. Y ahí entonces fue con el colchón y justo pasó por lo de Nico Franchella, pasa, vení. ¿Cuándo fue? Tiralo acá. Sabía dónde iba. Fue el año que vos me fletaste como bailarina.